Gracias Francesca, bueno la última vez que nos visitó tuvo gran repercusión, muchos nos llamaron para preguntarnos sobre él. En esta oportunidad le pedimos que viniera una vez más, pero que trajera también testimonios, evidencias de su trabajo. Tenemos al hipnoterapeuta Luis Frank González. Luis, ¿cómo está? Salud, ¿cómo está? Con éxito la presentación tuya. Ahora, ¿a qué tú crees que se debe? Que la gente ha intentado los métodos tradicionales, pastillas, medicación y no les está funcionando. Eso es así, ya la gente en Puerto Rico, y fue bueno la pasada intervención porque ya la gente está viendo la hipnoterapia como una alternativa no invasiva. Por tantos medicamentos, tantos tipos de terapia que no le han funcionado y están llegando. Y precisamente hoy vengo con una paciente que llegó a raíz de la pasada intervención. A mí me escribieron muchas personas, inclusive me escribió una persona que decía que tenía muchos miedos, que su trabajo le obligaban a hablar en público. O sea, público es seis o siete personas, me imagino que no será un público de esta magnitud. Hay una pregunta, ¿uno podrá hipnotizar a la gente a través del medio de la televisión ahora mismo? Claro que sí, por Skype, por el medio de Skype se hacen terapias también, por métodos virtuales también se pueden hacer, siempre y cuando se vea la persona, el terapeuta, por contacto visual se puede hacer o a través de contacto auditivo también. Cuando en ocasiones alguna persona, un gran vendedor, algún predicador pudiéramos decir, tiene ese don de la palabra tan efervescente, puede hipnotizar a una persona provocando cambios específicamente en su conducta solamente con decirle, cuando dicen, en este momento yo te digo que tú ahora mismo hagas esto y la persona lo hace. Hay una inducción hipnótica. Sí, eso es algo bien interesante, la pasada vez tocaste ese tema y no lo tocamos a profundo y quisiera decirlo porque mucha gente que tiene un don de oratoria profunda pueden convencer las masas. Yo he visto predicadores, y lo digo con mucho respeto, que dicen, yo tengo aquí mil personas que me van a dar un cheque de mil dólares y la gente me hace un cheque de mil dólares. Bueno, pero lo hacen con la convicción de que hay una, el ciento por uno. Pero también he visto grandes predicadores de América Latina que dicen, todo el mundo va a llorar ahora y está lleno, miles de personas en el lugar. O sea, es un poder de convencimiento, de persuasión tremendo. La hipnosis no tiene límite, la hipnosis puede llegar y tenemos que tener mucho cuidado porque mucha de esta gente que no están entrenados clínicamente pueden utilizar esto y pueden hacer un gran mal a las personas. Pero hay tal cosa como que una persona que no se deje hipnotizar puede ser hipnotizado. No, siempre, como dije la vez pasada, siempre tiene que haber voluntad, tiene que haber un compromiso. No hay tal hecho que la persona pueda ser hipnotizada si no quiere, no lo va a hacer. Mi mujer me podría estar hipnotizando a mí o yo a ella. Claro, se puede utilizar, si usted tiene ciertos conocimientos de hipnosis, usted la puede hipnotizar a usted mismo con auto hipnosis. Pero hay tal cosa como el péndulo que dice, los ojos bien cerrados. Sí, correcto. ¿Eso funciona así? El péndulo funciona, funciona muy bien. ¿Y no funciona si ella está dormida o algo? No, no, no. Si está dormida no. O sea, para no poner nuevas ideas en la cabeza. Podemos utilizar la almohadilla, una técnica que se utilizaba mucho, específicamente aquí en Puerto Rico que se vendía un producto de idiomas de lenguaje, no sé si recuerdas ese momento. Sí, creo que... Se usaba la almohadilla para dormir en la noche y se escuchaba esa almohadilla. Es un tipo de hipnosis también de preinductiva para crear memoria y crear sugestiones. Y sí se puede hacer si está durmiendo. Ok, vamos ahora a los temas específicamente terapéuticos. Claro. Terapéuticos, aunque la autoestima debe ser algo terapéutico. Bueno, tienes aquí una colega, una persona que es psicóloga y siendo psicóloga debe tener elementos mucho más difíciles para hipnotizar. Hay algo bien interesante, Marcano. A raíz de la pasada intervención me llama esta compañera, ella en el campo de la psicología, obviamente yo estoy en el campo de la hipnosis y consejería profesional. Y es un reto para mí, porque ella me llama y me dice, yo quiero ir a su oficina para tratarme un caso de fibromialgia, unos dolores fuertes. Y yo dije, wow, esta es la paciente que yo voy a querer llevar a Marcano. Para que la gente que nos está viendo en estos momentos puedan entender y puedan ver que esto no fue preparado. Esto fue hace dos semanas que yo estuve aquí en el programa y yo quisiera, ¿verdad?, que ella le dijera al público cómo ha sido su experiencia. Así que entre la psicóloga Mayra Feda Toro, que nos visita esta noche, aplausos para Mayra Feda Toro. ¿Cómo estás Mayra? Buenas tardes, por favor. Mayra, tú estabas, sin entrar en asuntos propios de la condición ni el detalle, estabas sufriendo una condición que se conoce que es por mucho dolor, ¿cierto? Y has notado cambios desde que comenzaste a hacer la terapia. Sí, cambios bien significativos. Y tú no, ¿cómo es que una psicóloga se entrega a un hipnoterapeuta sabiendo que ustedes, como yo, ustedes trabajan con la mente? Uno tiene que decir, me está sugestionando, yo me tengo que hacer sugestionar, yo estoy pasando de la etapa ahora, estoy en alfa. Uno empieza a hacer el propio análisis que a veces bloquea la naturalidad de los procesos. Ok, yo llego por una condición crónica, bien seria, por la que estoy pasando hace varios años. He buscado muchas alternativas para el tratamiento. Lo primero que me dice un médico es que yo estoy deprimida, yo sé lo que es la depresión, porque yo soy psicóloga, trabajo con pacientes deprimidos. Le digo, no, yo no estoy deprimida, yo tengo dolor. Seguro. Que es diferente a la depresión. Bueno, todos los médicos que he ido, diferentes médicos de diferentes especialidades, medicamentos, medicamentos, me suben las dosis, me bajan las dosis. Yo sabiendo que el medicamento no me va a ayudar, intento, de todos modos intento con el medicamento, cosa que no sirve, yo sé que no sirve. Y los efectos secundarios pueden ser peor que la misma condición. Exactamente, los efectos secundarios de los medicamentos son mucho peores, sobre todo en el hígado, la piel, emocionales. Pues cuando conozco a través de la televisión al doctor Frank, digo, bueno, yo voy a intentar, ¿verdad? No pierdo nada con intentarlo. Desde que llego a la primera sesión, él me hace las preguntas, ustedes saben, soy psicóloga, yo estoy analizando lo que él me está diciendo, como psicóloga al fin, pero digo, me tengo que dar la oportunidad, porque nada me ha ayudado. Sí hubo una vez un quiropráctico que me ayudó bastante, pero uno vuelve a lo mismo. ¿Cuál es la clave en la terapia que tú aplicaste aquí? Ok, en este formato de hipnosis utilicé la técnica Shapsu, que se combina con hipnoterapia para manejo del dolor. Es una técnica bien específica, y si me permite, me voy a estar levantando. Es digital, le hiciste digital. Claro, la paciente vino con unos fuertes dolores en estas áreas, y en el cuello, específicamente en esta área de la espalda. Ajá. Yo comencé a trabajar lo que son los puntos meridianos, trabajar en los puntos aquí, aquí, y en la parte de la mano. ¿Estás hablando de las cervicales en esta ocasión? Claro, los puntos meridianos de dolor. Ella vino con un fuerte dolor, fuerte, crónico, donde ella podía levantar su brazo hasta aquí, ahora puede levantar el brazo hasta arriba. Yo quisiera que ella nos mostrara que levante su brazo. O sea, algo que no podías hacer anteriormente. Yo podía levantar el brazo hasta ahí. Y ahí en adelante, el dolor era insoportable, intenso, tan intenso que de ahí yo no lo podía subir. Y solamente ha tenido dos visitas, una tercera visita creo que el día de ayer, que tuvo una visita, y los efectos son significativos en corto tiempo. Que esto es lo más que la gente le busca, ¿verdad? Buscar resultados significativos. Porque hay gente a veces que busca tratamiento y tarda muchísimo tiempo en poder buscar los resultados que ellos quieren obtener. Si usted no nos ha visto anteriormente, doctor, ¿en qué ocasiones? Me parece muchísimo, muy importante, ahora cuando la gente está en crisis buscando trabajo, saliendo de relaciones amorosas dificultuosas, personas con crisis. ¿Cuánto este conocimiento los puede poner a ellos en algún grado de ventaja a superarse? Mira, la hipnosis trabaja muchísimas áreas. La gente puede trabajar desde la autoestima que mencionaste, rompimiento de relaciones de pareja, nido vacío. Cuando los padres se van sus hijos. Se van sus hijos. Podemos trabajar en entrevistas de trabajo, como hablaste la vez pasada. La hipnosis funciona para todos. Yo lo que quiero, con esta paciente que traje de muestra, que es una paciente retante por ser psicóloga, es que la gente ya tenemos que movernos a evolucionar, Marcano. Ya existen muchos conceptos dentro de lo que es la medicina alternativa. Y la hipnoterapia es una buena alternativa para traer resultados significativos a corto plazo. Inclusive, la jovencita que va a ir a competir, los atletas utilizan eso, la autohipnosis, como un trabajo importante para sugestionarse. Quiero darte una buena noticia. A raíz de la intervención pasada me dio un ciclista. Le hice una hipnosis para trabajar los músculos de las piernas. Rompió su récord corriendo las bicicletas. ¿Pero y qué tú le dijiste? Las piernas no te van a doler, no te van a doler. Más o menos sugestión es simple. Tenías que haber llamado a Lance Armstrong antes de que se metieran en los líos que tenía. Y le ha dado unos resultados, él es de Guayama, le ha dado unos resultados extraordinarios porque ha roto su récord por 15 minutos. Antes tardaba en unas rutas de ciertas millas en 45 minutos, ahora lo hacen 30. Y es algo bien significativo, como la mente tiene el poder para hacer muchísimas cosas. Es una persona que se va a enfrentar, por ejemplo, a un examen de reválida. También lo he tenido. Eso es algo que también puede ser una inducción a una corrección en tranquilizarse. Claro que sí. Tuve un paciente que había cogido la reválida de anestesista en siete ocasiones, Marcano. Llegó a mi oficina frustrado, le di hipnosis. Cuando cogió la próxima, que era la octava, pasó al examen de la reválida. Dios quiera que se nunca me toque porque más hay que tener una anestesia que no la pasó en ocho veces. Pero es que hay gente que no tienen preparación para examen porque se ponen ansiosos. Conocen la materia, pero la ansiedad los mata. Pero quiero enfatizar en algo. Que necesariamente no pase un examen de reválida de X, Y de profesión. No significa que no sabe. No, porque yo he conocido gente que han tardado muchísimo tiempo en coger reválida para pasarla y son excelentes. Pero conozco gente que han pasado la reválida de la primera vez y no son competentes. Sí, estoy bromeando, pero uno dice... Es algo bien interesante. Deberían ponerle, ¿cuántas veces usted? Usted fue a la clase de... De todas formas, bueno, le felicito y me alegro mucho por usted, doctora. Gracias. Bueno, ver que el programa produce alguna sensación de alivio porque los alivios no llegan si usted no se mueve. Todo el mundo quiere las cosas, pero no hacen lo que tienen que hacer. No van a la oficina, no ponen en práctica los ejercicios que se le dan. Y te lanzo el reto, Marcano. Si deseas ir un día a la oficina... No voy a ir, es lo que pasa. Para efectos del programa, podemos hacer algo con usted. No tenemos, tenemos que ir este... Y los caballeros de hipnosis forense, podemos hacer algo con uno de los casos que lo hablé la vez pasada. Hipnotízate al licenciado para cuando llegue a los tribunales, la jueza le diga, eso es un hombre inocente. O algún caso que ellos tengan que nos recuerden, fragmentos de imágenes, podemos llevarle un hipnosis para recordar esos eventos. Te vamos a hipnotizar, Ricardo, para cuando tú llegues al tribunal mañana, la juez diga, pero ¿y por qué este hombre tiene ese cliente inocente ya? Que lo suelta.